Famosos como Banda Los Recoditos, Alicia Villarreal, Jorge Medina, la inolvidable Banda Agua de la Llave y Banda Juicillos serán parte del elenco artístico de la posada que realiza una importante estación de radio Tapatía este jueves 14 de diciembre. La fiesta comenzará a las 3 de la tarde. Germán Montero fue invitado a la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, donde no solo ofreció una conferencia sino también platicó con el secretario del Estado para unir la música con los bellos lugares turísticos de la ciudad. Fueron dos días los que Joss Favela necesitó para grabar su nuevo video, me hubieras dicho. En esta ocasión el también exitoso compositor eligió Monterrey como la ciudad que aparecerá en su video. Este tema será el punto de lanza del CD Caminando.